El día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera le dio el vaso de coco a Ariana y bueno, Divaza también le pidió y se dio cuenta que el vaso sabía a ajo, por lo cual no lo habían lavado bien. Bueno, además de esto Ariana le pregunta a Romé si ya habló con Cristina y él menciona exactamente de qué hable y dice de lo único que teníamos que hablar con ella, de que ella ya no podía entrar a este cuarto y lo que es Romé menciona pues me dijeron que no porque ya lo había entendido Cristina y ella misma se apartó del cuarto y Ariana le dice que no, que se acaba de meter hace rato y Maripilli le dijo que sí pero fue porque ella la llamó y es que quería hablar con ella acerca de darle votos a la bronca y Romé menciona que ese huevo dorado pues sí tienen que pensar muy bien pero que a lo mucho le quitarían un punto dos y por eso están pensando en hablar con Cristina para que ella aporte también sus votos hacia ella. Total, ellos mencionan que la bronca debió de haber nominado a Cristina y además de esto Romé menciona que sí que en su momento cuando se pueda va a hablar con ella hoy para que nomine a la bronca y que también van a espiar hoy a las famosas de Fu Awa para saber por dónde va y si en algún momento la bronca habla de su poder pero menciona que a no mucho un punto dos por eso quieren incluir los de Cristina así que ya nos damos cuenta que esta semana van a nominar a la bronca literalmente está ahí en la mesa con lo cual Ariana se dio cuenta que Romé habló algo más con Cristina porque por eso le preguntó precisamente de qué hable y ya pues lo único que tuviste que haber hablado y él ah no de eso no más tarde habló con ella pero bueno vemos que Ariana sospechó de él entonces de qué hablaste y él evidentemente no dijo ese tema pero que la va a buscar para decirle para ver si quiere unir y menciona que sí lo hará porque si la bronca nomina a Cristina pues ella le va a regresar el favor. Bueno recuerda suscribirte al canal para ser al tanto nos veremos en un próximo vídeo.